Desde el campus universitario del Valle del Lí, la Universidad Autónoma de Occidente presenta su noticiero 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia, siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida a 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Lorena, buenas tardes. Muy buenas tardes, Otto, para usted, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes y nuevamente para nuestros usuarios digitales. A partir de este momento, nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga qué regalo le daría a Cali en esta Navidad. Recuerden utilizar la etiqueta OPINOEN90 porque su opinión es muy importante para nosotros. Ahora los invitamos a conocer los titulares del día. Bienvenidos. Graves situaciones en Jamundí. Autoridades están en máxima alerta ante la explosión de un carro bomba. Esta tarde habrá un Consejo de Seguridad para determinar nuevas acciones. Podría haber nuevas restricciones en material de movilidad y control del ejército. Las autoridades detuvieron a un hombre conocido con el alias de Chinga que está sindicado de participar en desmembramientos y torturas. Siente a Cali es la nueva marca de ciudad la cual reforzará el posicionamiento en el turismo, la economía y la inversión. Y en los especiales de Salsa en 90 Minutos, una leyenda de la música afro-caribeña, Bobby Cruz, recordó el impacto que le produjo la primera vez que vino a una feria de Cali. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con la noticia. Luego de la explosión de un carro bomba en zona rural de Jamundí, se estudian más restricciones para la movilidad. Así de Lorena, el alcalde de este municipio aseguró que este tipo de atentados contradicen la llamada paz total que busca el actual gobierno. Estos son los destrozos que quedaron a un lado de la vía que de Jamundí conduce al corregimiento de Potrerito. Aquí, al parecer, presuntos disidentes activaron esta madrugada un carro bomba. Este lugar es un punto estratégico donde la policía con regularidad hace controles a los vehículos que van y vienen de la zona montañosa de Jamundí. Buscaba afectar a la fuerza pública, especialmente la policía en sus patrullajes. Agradecer que no hubo una afectación a la vida de ningún integrante. La pronta reacción también permitió que eso no pasara. El alcalde asegura que este tipo de atentados va en contravía de la llamada paz total que busca el gobierno de Gustavo Petro. Estos hechos atentan contra la tranquilidad de la población y así que hacerle un llamado a estas organizaciones a que no sigan delinquiendo y haciendo este tipo de actos. Hemos tenido otros actos que se han presentado en la vía que conduce a Río Claro, que ha afectado también la comunidad. Así que rechazar de manera categórica aquí con las entidades, con la gobernación y la fuerza pública estos eventos. En Jamundí estudian la posibilidad de aumentar la restricción de motos que va desde las 10 de la noche hasta las 4 de la madrugada de viernes a domingo. Hoy en Consejo de Seguridad revisaremos si ampliamos ese decreto para tenerlo toda la semana y seguirán los patrullajes conjuntos con policía militar, que tenemos un reforzamiento hace dos meses de tres pelotones que están asentados a cerca de dos kilómetros donde se sucedieron los hechos. Esta tarde se realizará otro Consejo de Seguridad en Jamundí para planear de qué manera se aumentarán los patrullajes en esta zona del departamento del Valle. Y precisamente las autoridades ofrecieron una recompensa por quien brinda información sobre este atentado perpetrado en Jamundí. La policía atribuye el hecho a las disidencias de las FARC Jaime Martínez. Así de, Lorena, esta tarde el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, anunció que realizará un Consejo de Seguridad Municipal. La policía confirmó que el vehículo con el que se perpetró este hecho habría sido robado en el mes de noviembre en el corregimiento de Villa Colombia del municipio de Jamundí. Unidades de antiexplosivos manifiestan que la activación se habría realizado por radiofrecuencia, sistema de activación pirotécnica. En la zona tiene gerencia el gador Jaime Martínez de la comisión alias Esteban. Las autoridades confirmaron que no se registraron lesionados ni fallecidos. De momento, la gobernación del Valle anunció una recompensa para quien brinda información sobre este caso. Una bolsa de recompensa de hasta 15 millones de pesos que corresponde a información que permita la identificación y judicialización. Pero este hecho debe ser rechazado no solo por las autoridades, sino por todos los vallecaucanos. Lo que buscan estos grupos delincuenciales y residuales en el departamento es generar miedo y generar control, pedir vacunas y hacer exigencias económicas. Las autoridades ya habían emitido una alerta sobre la alteración del orden público en el municipio. Igualmente anunciaron que se redoblará el pie de fuerza en las subestaciones de Potrerito y Robles. Este grupo al margen de la ley estuvo igualmente detrás del atentado perpetrado a varios soldados en el municipio de Buenos Aires, Cauca. En otras noticias, el nuevo arzobispo de Cali, Luis Fernando Rodríguez, celebró la decisión del ELN de suspender el paro armado en el Chocón y en el Valle del Cauca. Monseñor Luis Fernando Rodríguez mostró su alegría ante el anuncio del cese de hostilidades por parte de la guerrilla. Aseguró que esto es un paso para continuar con los diálogos de paz con el gobierno nacional. El pueblo en general está cansado de estas acciones hostiles. Se sienten también víctimas de decisiones que otros han tomado. Yo los invito a que esta decisión de suspender las acciones hostiles, que este paro armado se suspenda, pues continúe en el tiempo y podamos así ir siendo artesanos de paz. El paro armado se sostuvo con intensidad durante cinco días. Desde la personería de Buenaventura celebraron igualmente la decisión, luego de que comunidades rurales de la ciudad de Puerto, especialmente el Bajo Calima, se vieran desplazadas por el conflicto. Al menos en esta época de diciembre puedan permitir que estas familias que se encuentran en unas condiciones indignas en el distrito de Buenaventura puedan tener ese retorno voluntario, entendiendo que ellos tienen la voluntariedad, para que puedan pasar un diciembre dentro de sus comunidades y dentro de sus asentamientos poblados. Igualmente, el ELN anunció un cese al fuego que regirá entre el 24 de diciembre hasta el próximo 2 de enero de 2023. Y en lo que pasa en la calle, el hallazgo de una recién nacida en vía pública y la peculiar manera de despedir a un difunto en pleno cortejo fúnebre. Todos los detalles los tiene nuestro periodista Miguel Ángel Palta. Miguel, adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es lo que pasa en la calle. La policía de Cali rescató a una menor que ya ha sido abandonada en pleno centro de la ciudad. La recién nacida fue localizada en un paraje oscuro y solitario. De inmediato fue trasladada a un centro hospitalario donde recibió atención médica. También se activó la ruta para el restablecimiento de los derechos de la bebé. La menor, al parecer de cinco días de nacida, se encuentra fuera de peligro. Y la policía detuvo a la persona, al presunto asesino del patrullero de la policía, Carlos Andrés Muñoz, quien fue asesinado por robarle una cadena. La captura se produjo dos días después del asesinato del patrullero de la policía, quien fue asesinado en un intento de robo en el barrio Los Naranjos. De acuerdo con un video de las cámaras de seguridad, el crimen se produjo cuando el policía estaba vestido de civil y en compañía de su familia. En ese momento, el hoy capturado se acercó al uniformado e intentó hurtarle una cadena. Y el siguiente video que les vamos a mostrar ocurrió en Normandía, esto en el oeste de la ciudad. Resulta que un grupo de acompañantes de un cortejo fúnebre bloquearon el tráfico vehicular en el sector de Normandía, repetimos, en el oeste de Cali. Esto mientras le rinden un homenaje al difunto, realizando una especie de círculo motorizado alrededor del fértero. Los conductores tuvieron que detener su marcha hasta que los deudos terminaron con su manera muy particular de darle el último adiós a la persona fallecida. Esto pues ocurrió en el sector de Normandía, en el oeste de la ciudad. El tráfico estuvo suspendido por varios minutos. Veamos otros hechos judiciales aquí en lo que pasa en la calle. La policía detuvo a una banda conocida como Los Furgas. La fiscalía logró establecer que estas tres personas pertenecían a una banda dedicada al hurto de vehículos. Los detenidos llamaban a los propietarios a exigirles dinero para devolvérselos. En otras ocasiones los carros eran desguasados. En el momento de su captura portaban dispositivos para inhibir los sistemas de seguridad electrónica. Yo me despido desde Jamundi, Miguel Ángel Palta, Noticiero 90 Minutos, aquí en lo que pasa en la calle. Muy buenas tardes. Manteniendose firme en su política de salvaguardar la vida de los seres sintientes, la Alcaldía de Cali continúa con las jornadas de acogida de caballos que eran utilizados para jalar carretillas. Asimismo, se les encontró un hogar idóneo donde recibirán el amor y la atención necesaria para su supervivencia. Cuando nosotros recibimos los caballos se hace una valoración veterinaria. Estamos garantizando que estos adoptantes sean los adoptantes más idóneos ya para el descanso de estos caballos que lo tienen muy merecidos. El recibimiento de estos equinos hace parte del proyecto para la sustitución de vehículos de tracción animal por un automotor que le permitirá a los carretilleros de oficio continuar con su labor económica. Hemos venido con ellos en un proceso primero de capacitación donde a ellos se les enseñó para que ellos emprendieran de nuevo una actividad productiva diferente a la detracción animal. Las personas dedicadas a esta labor ya cumplen con todos los requisitos para conducir su nueva unidad de negocio y los equinos cuentan con un hogar dotado de todo lo necesario para disfrutar de su retiro. Continuamos con más noticias. Miren, el desmembramiento y la tortura hacen parte de las prácticas utilizadas por un hombre conocido con el alia Chingay que fue detenido en el norte del valle. De acuerdo a la investigación, el hoy capturado está sindicado de varios homicidios, inclusive con el desmembramiento de sus víctimas. También utilizaba la llamada silla de tortura y se amparaba con imágenes alusivas a la muerte cuando cometía los crímenes. Con esta captura se logró el esclarecimiento de más de nueve homicidios y el capturado fue dejado a disposición ante la autoridad competente. A alia Chinga las autoridades lo localizaron en Cartago. Tiene por lo menos 20 anotaciones judiciales y pertenecería a una organización conocida como la Nueva Alianza. Alia Chinga hacía parte del cartel de los más buscados en el valle y cuando fue detenido había cambiado su identidad y apariencia física para evitar así ser reconocido y evadir a las autoridades. Movistar adelantó los regalos de Navidad. Ahora compre y pago todo en un obulta. Recibirás gigas gratis y monedas virtuales para cambiar por más regalos. Compra en tu tienda más cercana o en movistar.co. Nadie te da más. Rompe los mitos y utiliza condón. Realiza de la prueba del VIH. Es gratuita y confidencial. Una invitación de EPS Famisanar. Más información www.famisanar.com.co. Tú tienes el poder de prevenir. En Movistar adelantamos los regalos de Navidad. Ahora todos los paquetes prepago te dan doble regalo. Gigas gratis y monedas virtuales que puedes cambiar por más regalos. ¡Compra ya! Ali te invita a disfrutar de su fiesta más popular. Este año es con vos. Sí, con vos que tenés corazón caleño. Con vos que pones la melodía. Con vos que disfrutás nuestro sabor y cultura. Feria de Cali 2022. Alegría que inspira. Del 25 al 30 de diciembre. Es con vos. Alimentarlos hoy es cuidar el futuro. La alimentación saludable previene la desnutrición infantil en menores de 5 años. Conoce más en www.famisanar.com.co. Cuidado cuando hagas arreglitos en gasodomésticos o en redes de gas. Créeme que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Llama a Gases de Occidente. Somos técnicos expertos certificados en gas natural. Pide el servicio al 418-7333 o en gdo.com.co. Por ello me he presentado varios procesos que desarrolla la Comisión Nacional del Servicio Civil. En ellos se ha quedado en lista de elegibles. Por ello creo firmemente en la transparencia y en el mérito de la entidad. Por eso quiero invitarte hoy a ti y a todos ustedes a que sean partícipes de estos concursos. Y que como yo, cumplan sus sueños y metas y tengan una nueva oportunidad. Desde nuestros inicios hemos transformado la vida de más de 309 mil colombianos y sus familias. Administrando el ingreso y el desarrollo del empleo público a través de procesos de selección basados en el mérito y la igualdad para más de 5 mil entidades. Somos la Comisión Nacional del Servicio Civil. Trabajamos con el corazón y seguiremos defendiendo el mérito en nuestro país por el bienestar y los sueños de más y más colombianos y colombianas. Igualdad, me doy oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? Una pregunta puede marcar la diferencia. Por eso hablemos de lo que no se habla. Conoce más en pamisanar.com.co El día que Don Carlos conoció el Datáfono 30, su negocio empezó a crecer porque era el único a quien le podían pagar con tarjeta. Desde que empezó a usar el Datáfono y todos los servicios de 30, dejó de tener una tiendita y empezó a tener una tiendota. El Datáfono 30 hace crecer tu negocio. Este año ellas nos regalaron felicidad y muchas celebraciones. Por eso esta Navidad en Tecnología Movistar te regalamos la primera cuota de tu nuevo smartphone para que sigas celebrando. Escoge tu smartphone favorito y llévalo con Movistar Money. Gracias Tecnología Movistar. Visítanos o marca el numeral 654. Nadie te da más. La feria se disfruta en la Biofroteca del Acuaparque de la Caña. El 25 con los hermanos Medina. El 27 con Jorge Celedón. El 29 Anil Cardoscán. Y la orquesta de Pedro Conga. Compra tus boletas. Info 310-356-3427. Prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES. Escríbenos al 305-57-0054. Formarte. Una a 15 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en 90 minutos. Y siente a Cali la nueva marca de ciudad, la cual reforzará el posicionamiento en el turismo, la economía y la inversión externa. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se realizó el lanzamiento de la marca de ciudad de Santiago de Cali, la cual busca contribuir a la visibilización y promoción de la ciudad como destino de negocios, turismo e inversión. Lo que pretendemos con esta marca es dejarle a la ciudad una marca que perdure más allá de nuestro gobierno, que le sirva por alrededor de 15 a 20 años y que deba ser usada por los gobernantes de aquí en adelante. Esta marca de ciudad fue realizada por una agencia de publicidad bogotana y está inspirada en la biodiversidad, la cual traerá múltiples beneficios para Cali. Bueno, la esencia de esta marca tiene mucho movimiento, es muy dinámica, tiene mucha vibración también porque Cali es eso, vibra, hay demasiada dinámica dentro de toda la estructura y todo lo que llevamos a hacer junto con el equipo de la alcaldía. Uno de los objetivos de esta marca es lograr un fuerte posicionamiento en el turismo, ya que será una plataforma de comunicación la cual impulsará el comercio y la inversión. Una presentación de la gobernación del Valle del Cauca. Comenzó la cuenta regresiva, llegó el momento para que los vallecaucanos y visitantes se preparen para carnavaliar con la segunda versión de la fiesta de mi pueblo de la gobernación del Valle. En esta ocasión vamos a entregar estímulos por más de 600 millones a las mejores comparsas de los municipios y un estímulo especial a la mejor comparsa de colonia que participe. Más de 2.500 artistas en escena, orquestas y comparsas harán vibrar de emoción a los asistentes a este desfile que salvaguarda la cultura de los municipios vallecaucanos. Vivamos esta fiesta que demostrará lo que somos y presentará al mundo el valor de la vallecaucanidad. Ahora, este 26 de diciembre, todos a la Feria de Cali para vivir y disfrutar la fiesta de mi pueblo. El desfile de la fiesta de mi pueblo comenzará a las 4 de la tarde en la autopista suroriental entre la calle 13, sector La Luna y la carrera 39. Tendrá transmisión por el canal regional Telepacífico. Con un evento en el Zoológico de Cali, la Cruz Roja realizará la entrega oficial de un regalo, una sonrisa, una campaña que busca dar una Navidad diferente a 3.000 niños. La Cruz Roja ya se encuentra recolectando los últimos regalos de la campaña Un Regalo, Una Sonrisa, que busca darle regalos a 3.000 niños y niñas vulnerables de Cali y todo el Valle del Cauca. Ya estamos empezando a armar los paquetes de entrega. El día 22 vamos a estar en los diferentes barrios y en las fundaciones salidas haciendo una entrega previa. Este viernes 23 de diciembre se realizará la entrega oficial con 250 niños de diferentes fundaciones, quienes disfrutarán de todo un recorrido en el Zoológico de Cali. La idea era darle también una connotación ambiental a este ejercicio de la campaña de regalos, que no solamente regalaremos una sonrisa, sino también un aprendizaje. Hasta el momento se han recolectado 1.650 regalos, una cifra que en comparación al año pasado es mucho más alentadora. Y si usted quiere seguir sumando sonrisas, recuerde que los puntos de recolección son... Los puntos de clasificados del país en Unicentro, Cosmocentro, Chipichape, la sede principal del periódico, los reblujos de Pati, de Cosmocentro, Chipichape, Unicentro, la 14 de Calima y Pasarela, y nuestro punto de recolección principal, que es la sede principal de la Cruz Roja. Así que la invitación es para que todos los caleños se unan en estos dos últimos días de recolección para dar un regalo, una sonrisa. Sigamos apoyando esta bonita campaña. Y en los especiales de 90 Minutos, uno de los artistas más queridos por los caleños, el gran Bobby Cruz, el cantante del sonido bestial, habló con Gerardo Quintero sobre sus recuerdos de la primera feria de Cali en la que participó y que se volvió legendaria. Adelante, Gerardo. A pocos días que abra fuego de la festividad más importante de Cali, en 90 Minutos hablamos con una leyenda de la salsa, un artista que siempre vino de frente y no se escondía del diablo porque él era buena gente. Y justamente un 26 de diciembre, hace 54 años, ustedes, me refiero a Richie Ray y Bobby Cruz, se presentaron por primera vez en la ciudad, muy jovencitos y fueron amados permanentemente. ¿Qué recuerda, maestro, de aquel momento que fue increíble? Bueno, tú lo has descrito bien con la palabra increíble. O sea, nosotros en aquel tiempo nos habíamos dado a conocer mucho en la ciudad de Nueva York, ¿no? Tanto así que nos comparaban y nos llamaban que éramos los Beatles latinos. Lo que provocaron los durísimos en la feria de 1968 fue un paroxismo total, un desborde de admiración, un voltaje saturado, una descarga de adrenalina que quizá ningún artista volvió a producir jamás en esta ciudad. Yo recuerdo que en esa feria de Cali, en una conversación con mi socio Richie Ray, Richie me dijo, Bobby, yo creo que somos famosos. O sea, fue como que, ¿qué es esto? ¿Tú sabes qué está pasando aquí? Yo fui con cuatro de los trajes más que te dije, como se vestían los Beatles, y tratando de entrar a la caseta, me rompieron el primer traje, la gente me lo descarró. Un artista que junto a su socio de la vida, Richie Ray, transformó durante una feria la historia musical de la ciudad. Maestro, un saludo a toda esa fanaticada, a todos esos caleños que lo queremos, que lo recordamos, que lo admiramos, que escuchamos su música siempre que podemos tener la oportunidad. Y en estas ferias aún más, con sus fiestas navideñas y ahora que viene la feria de Cali, pues todo el recuerdo del sonido bestial y todo lo que marcó una época en la ciudad. Un saludo para todos esos caleños que lo están viendo hasta ahora. Quiero decirle a toda Cali que es verdad, Cali es la capital de la salsa, la sucursal del cielo. Lo que no me atrevo a decir es que Cali es Cali y lo demás es Lomas. Eso no me atrevo a decirlo, porque yo en las Lomas, yo tengo muchos fanáticos también. Como lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe, recuerda que para mantenimientos y reparaciones de tus servicios de gas, piensa en los gaseros de gases de Occidente. Llámanos y pide tu servicio. Ingeniería es en la UAU. Mira lo que me llevo, no puede ser. Qué hermoso, yo quiero unos. Centro comercial más cerca. Utiliza la data para la toma de decisiones inteligentes. Estudio Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial en la UAU. Por una Navidad sin pólvora, este año cuida tu vida y la de tu familia. No dejes que las fiestas decembrinas se empañen. Por eso en Cali decimos Cero Pólvora. Un mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cano. En idiomas somos guau. Conoce los cursos de idiomas que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente y estudia con los mejores. Con nuestro Instituto de Idiomas podrás aprender inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español para extranjeros. Además, encuentra la mejor preparación para los exámenes internacionales IELTS y TOEFL. Si quieres más información, ingresa ya a www.uao.edu.co. Vigilada a Mineducación. Ingeniería es en la UAU. Construye un mundo sostenible a través de las energías renovables. Estudio Ingeniería Eléctrica en la UAU. Ingeniería es en la UAU. En esta Navidad de la abuela, su secreto se disfruta cada día, como sus consejos y el amor de la abuela. Celebrando en Navidad con buñuelos y natillas de la abuela. En esta Navidad de la abuela, su ingrediente secreto es el amor. De la abuela les decía una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Podrías ir a pie, en la moto o en el carro. Siempre podrías ser tú. En la vía todos somos responsables. Un mensaje de la Agencia Nacional de Seguridad Vía. Ministerio de Transporte. Colombia. Potencia Mundial de la Vida. El mejor regalo es vacunarte. EPS Famisanar te invita a vivir la magia de la Navidad con bienestar. Completa tu esquema de vacunación y conoce más en www.famisanar.com.co Felicidad que brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar. Que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad, aquí la roja, Navidad, aquí la roja, Navidad. La magia del colibrí ha llegado a Cali para llenarla de luz y alegría. Este año disfruta el alumbrado navideño en el Boulevard del Río, la Plaza de Caicedo, el Parque Alineal del Río, el Parque 72W, el Mirador de Siloe y el Parque Panamericano, del 7 de diciembre al 7 de enero. Una invitación de la Alcaldía de Santiago de Cali. Usted ve una caña, pero en realidad somos mucho más. Somos cuidado de la tierra, del agua y del medio ambiente. Somos educación de calidad. Somos energía que ilumina al país. Somos corazón de caña. Vaya siempre adelante. Si el año pasado te lo perdiste, este 2022 vuelve el mejor desfile de la Feria de Cali. La fiesta de mi pueblo, lo que somos. El 26 de diciembre desde las 2 de la tarde en la calle de la Feria. Vivirás un encuentro con mágicas carrozas, orquestas, comparsas y 2.500 artistas quienes te harán vibrar con eso que somos los vallecaucanos. Compra tus abonos en másboletería.com. Invita. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Invencible. Rompe los mitos y utiliza condón. Realízate la prueba del VIH. Es gratuita y confidencial. Una invitación de EPS Famisanar. Más información www.famisanar.com.co. Tú tienes el poder de prevenir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. A partir del 19 de enero del próximo año, el suramericano sub-20 de las selecciones con Mebol se jugará en Colombia. Cali será sede de la fase de grupos. La trigésima edición del suramericano sub-20 se jugará en Cali, Bogotá y otorgará cuatro cupos para el Mundial de Indonesia de mitad de año. A partir del 18 de enero vamos a tener las 10 selecciones del continente en Santiago de Cali, suramericano sub-20 con los mejores futbolistas. Esperamos ese acompañamiento de la ciudadanía caleña para que veamos el fútbol en paz. El torneo tendrá la presencia de promesas del balompié continental, entre ellas a Hendrik, la nueva joya del Real Madrid. Son ya jugadores que ya tienen prosa internacional, acaban de vender un jugador brasileño para el Real Madrid, entonces yo creo que es muy importante poder ver esas figuras que están en proceso y que dentro de unos años van a ser esos grandes futbolistas. El grupo A está conformado por Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú, mientras que el grupo B lo lidera Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia. La premiación a los deportistas yumbeños por parte del Inderti tuvo espacio este martes. Atletas de todas las edades estuvieron convocados a la ceremonia que cierra un gran año para el deporte del municipio. Chao, feliz tarde. En el Centro de Eventos Valle del Pacífico se realizó la ceremonia de premiación a lo mejor del deporte yumbeño, con la presencia de más de 800 atletas. Premiación es para uno a todo ese esfuerzo de dedicación de nuestros deportistas y todo su equipo de entrenadores, equipo técnico de toda una familia Inderti, pero también poder exaltar y resaltar todo un trabajo que hacen las diferentes comunidades. El deporte del municipio creció un 102% en los pasados Juegos Departamentales, donde ocuparon la tercera casilla. Me parece que es positivo porque sin tener niñas, digamos, en Selección Valle, en algunos equipos importantes como Cali, como América, pues se logró hacer un papel importante. Muy feliz, muy orgullosa de mí misma por todos los logros y por haber ganado en los departamentales. Deportistas internacionales, medallistas de los pasados Juegos Departamentales, departamentales, paradepartamentales y sordodepartamentales e incluso líderes deportivos fueron los grandes premiados. Gracias, Alfonso, por la información deportiva. Y en otras noticias, habitantes y comerciantes del barrio Colseguro se hacen un llamado urgente al municipio para buscar una solución ante las constantes problemáticas y cierres que se realizarán en la Feria de Cali. La calle de la Feria, que este año estará ubicada en la autopista suroriental entre la calle 3 y la carrera 39, tiene molestos a varios vecinos y comerciantes del sector.